¿Sí? ¿Qué es eso? Sarla dice que tiene mal el estómago. ¿La última vez eso le curó? No deberías curarme. Quiero que esté bien. No discuto con enfermos. Bien. Después me lo como. Vale. He seguido tu consejo. ¿Sobre qué? Sobre lo que me dijiste de Didem. Hicimos la prueba de nuevo y... Sí está embarazada. Pero eso ocurrió hace un mes y medio. No tiene que explicarme nada. Quiero hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan amable conmigo? ¿Es mi trabajo? Fue una coincidencia que nos encontrásemos en ese lugar. Le he dicho que no tiene que explicarme nada. Algo ha cambiado en ti desde ayer. Dijiste que recordaste algo. ¿Qué fue? Es mejor para los dos que no se lo diga. No. ¿Nos disculpas un minuto, por favor? Les dejo Podría sufrir un aborto espontáneo ¿Qué pasa ahora? Tuval Me ha dicho que no piensa diseñar mi vestido ¿Puedes creerlo? Me ha rechazado No puedes obligarla Está en su derecho ¿Vas a dejar que otra persona diseñe mi vestido de novia En vez de la diseñadora de Sartre? ¿No es tu empleada? Ordénale a hacerlo Tuval es mi amiga Más que mi empleada Y es una artista No es su trabajo diseñar vestidos de novia por encargo Lo siento Pero yo no puedo hacer nada Disculpa Que aproveche No es un beso Y no lo puedo hacer